Diego, hablábamos el otro día con Marcelo del tema de los juegos se acaba de extender la fecha de inscripción para la nueva temporada de los Juegos Bonarense Bueno, sí, por suerte tenemos una semana más que nos damos un poquito más de tiempo de trabajo porque la demanda así lo requiere, son muchos los inscriptos bueno, tanto en el área de cultura como en el área de deporte, y lo que es Abuelo también y bueno, nos permite trabajar un poquito más con el sistema informático y cargar las planillas de manera digital, un poquito más solvados en tiempo lo real es que hay tiempo hasta el día viernes 27, que sería este viernes, una semana más para poder anotarse y bueno, hacer extensiva la invitación a toda aquella persona ya sea menores, juveniles o adultos mayores que quieran anotarse tanto en deporte como en cultura, y bueno, va a tener tiempo hasta el próximo viernes Diego, hasta el momento, ¿cómo ha sido la aceptación en la parte de cultura? el tema de este programa, ¿cómo han tomado nuevamente este año? Bien, bastante bien, el año pasado fue un muy buen año para cultura porque, bueno, logramos llevar gente, chicos y adultos mayores a Mar del Plata que hizo la final provincial y obtuvimos muy buenos resultados trajimos medallas de oro, algunas otras medallas también y algunas menciones, así que bueno, este año obviamente a redobrar la apuesta como es de costumbre nosotros, a redobrar la apuesta y a poder seguir en esa línea de trabajo sabemos que a diferencia de deportes, cultura es mucho más agotado el programa de participación, ¿no? nosotros estamos, este, tenemos en las disciplinas de las artes plásticas dibujo, pintura y objeto tridimensional tanto para juveniles como para adultos tenemos también cocinero con herencia que también va a haber, ya hay algunos inscriptos tenemos también literatura, poesía y narrativa en lo que es las disciplinas dinámicas en danza folclórica, tango, música rock solista vocal, teatro, ¿no? hay en esas categorías y después una parte interesante que formó parte muy, este, con mucha acentuación de parte de provincia es lo que es Cultura PSD personas con discapacidad donde le dieron muchísimo enfoque ¿no? y en la reunión de juegos y el lanzamiento que se dio la semana pasada en la anterior, perdón en la ciudad de La Plata pudimos ver qué era lo que quería el equipo de Cultura personas con discapacidad quería, ¿no? y fue una charla, la verdad una reunión muy amena donde nos trajimos bastante buena información ¿no? en personas con discapacidad tenemos pintura individual y después tres disciplinas canto individual danza folclórica y narración bueno, en esas cuatro disciplinas también vamos a tener participantes y, este, con una muy buena propuesta que propone que tiene la dirección de la subsecretaría de deportes en este caso donde acompaña también a Cultura ¿no? en, este en lo que es personas con discapacidad Diego ¿cómo se viene manejando con el tema de la inscripción? la difusión y demás bueno, la difusión nosotros hemos estado en continuo contacto con los, este por ahí, los centros donde se nuclean los jóvenes en este caso tuvimos una recorrida por las instituciones educativas trabajamos también siempre con avisándonos, digamos compartiendo a seculares con jefatura distrital y lo que es adultos mayores en continuo contacto con el centro de jubilados ¿no? es una institución que organizamos siempre cosas en conjunto de hecho tenemos disciplinas que, este como el caso del folclore que, este tienen su acción directamente en el centro de jubilados y después obviamente siempre trabajando articuladamente también hemos trabajado con instituciones como clubes y, este con lugares comunitarios como por ejemplo el SIC donde, bueno también se ha hecho difusión allí y se va este y también han tenido muy buena recepción con inscripciones también de esos lugares Diego ¿las localidades? localidades hemos estado trabajando directamente con los delegados ¿no? quienes han sido los transmisores de toda esta información de manera online y trabajando también en las instituciones ¿no? de la misma forma ¿no? y, bueno lo que es adultos mayores las delegaciones que tienen centro de jubilados también hacemos llegar la documentación necesaria para que estén al tanto de cuáles son las disciplinas o categorías que se pueden anotar aparte de algunas disciplinas que ya nombraste ¿hay alguna otra más para lo que hace la cultura? para lo que hace la cultura es todo ¿no? son 11 disciplinas en las cuales pueden participar categorías la mayoría en gran parte tienen juveniles sub 15 juveniles sub 18 y adultos mayores categoría única así que, bueno tienen recordarles que tienen tiempo hasta el 27 para retirar su planilla y para acercarla ¿no? una vez completada con los datos personales o grupales y en el caso de que sea una disciplina grupal acercarla antes del viernes aquí o el mismo viernes aquí en el complejo cultural si se refiere a cultura o en deportes en el polideportivo si se refiere a deporte tienen tiempo hasta viernes 27 Diego para cerrar días bueno de lunes a viernes y horario donde la gente puede venir a buscar planilla o dejar los horarios son en los dos casos igual tenemos de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta 13 horas tenemos recepciones de planilla y lo que es acá complejo cultural también se puede acercar en el horario de la tarde de 14 horas a 20 estamos también recibiendo planillas para esta inscripción de Juego Condalense de 2018